Yo creo que aquí hay que destacar también la buena coordinación que ha habido entre los Mossos y la policía, por fin, es algo que hay que celebrar. Creo que todo el mundo estamos por condenar cualquier tipo de violencia, incluso aunque sea tarde el señor Torra. Y lamentablemente la verdad es que los escenarios, las escenas que estamos viendo, el señor con el bebé, teniendo miedo, este tipo de violencia está siendo algo tremendo. Entonces al final la cuestión es un problemón y no tenemos mucha capacidad ahora mismo de resolverlo de una manera normal. Como decía antes, el león ha salido de la jaula y volverlo a meter es muy complicado.